Bueno, tenemos que continuar y nos vamos con nuestra compañera que ella no cantó, pero dar la nota la dio, pero para bien, como siempre, nuestra compañera Ana García. Bien, pues cerca de mil corredores participaron en la quinta edición de la San Silvestre Ciudad de Lorca, más animada que otras ediciones gracias a la participación de atletas de élite y también aficionados. Alejandro Avellaneda López, del Club de Atletismo Sabadell, se proclamó campeón de la categoría masculina. Tras él llegaron a la meta Pedro López de Haro, atletismo nogalte, y Mario Molina Salas, de Puertas Lorca. En la categoría femenina, Maite Vera Parra, del Club de Puertas Lorca, también se impuso en la prueba en la que participaron, como decimos, cerca de mil personas y la mayoría disfrazadas. Y como no, ahí puntual y preparada, ahora la verán qué colorida, nuestra compañera para hacer el siguiente reportaje. ¡Suscríbete al canal! Estando contigo, 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 me siento feliz. No me grabes, por favor, no me grabes, que estoy intentando ponerme en forma, pero que no hay manera. Y eso que mi último propósito de año nuevo fue el de hacer más deporte. A escasas horas de acabar 2017 y yo... Que no llego. Me dará tiempo a prepararme la San Silvestre, más de 700 participantes, por una buena causa, el Parkinson. Me voy a dar un respiro que me va a venir bien y voy a echar un ojo a mis contrincantes. ¡Gracias! 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 La última mañana de este 2017 y hemos venido aquí a correr en la San Silvestre, ¿verdad? Sí. O a intentarlo. ¿A intentarlo? Sí, porque... ¿Por qué? Hombre, mucho tiempo... Sí, mucho tiempo sin hacer deporte. Vamos a participar en esta carrera tan emocionante, como todos los años y nada, ves qué pasa. A correr y a terminar, ¿eh? Y lo importante es terminar, es correr, todo el mundo corre. Pero habéis venido a correr... A competir. A competir. A conseguir la mejor marca. Ahí, ahí, los primeros. Esperemos llegar a la meta. Papá Noel y sus regalos vienen a correr también en la San Silvestre. Por supuesto, un poco tarde, pero hemos llegado. A pasar un rato bueno aquí en Lorca y nada, a ver qué tal se da. Y en familia, ¿verdad? En familia siempre, ya el deporte va con la familia. Es un regalo muy especial. ¿Cómo te llamas? Mario. ¿Quieres un regalo? Sí. Bueno, ¿tú también vas a correr? ¿Qué resultado esperáis? Terminarla. Terminarla, con eso ya. No, eso, y pasarlo bien, ya está. De alguna vez a mí nada de repartir regalos, que estamos conciertos ya. Estáis muy cansados, es que habéis repartido muchísimos regalos, os habéis portado muy bien. Sí, sí, sí. ¿Queréis que vas a poder terminar la carrera con las uvas? No sé, seguramente se me caiga alguna, pero bueno, si se me pinche alguna no pasa nada, que tengo más uvas por ahí para comerme esta noche. ¿Me ayudas a calentar? Venga, vamos. ¿Qué hay que hacer? A ver, necesitas mucha concentración, pero es una concentración de superpoder. Vale. Y para eso necesitas mucha preparación, yo son muchos años ya. No, pues lo tenemos que conseguir en un minuto. En cinco minutos, bueno, pues el consejo fundamental es calentar, calentar muy bien. ¿Cierro los ojos para concentrarme? Sí. ¿Es tu primera vez en la carrera? Sí, porque me hice una apuesta y salgo de Juanita Calamidad, porque soy una calamidad. Oye, ¿y la apuesta? La he perdido, la he perdido. Ya, pero ¿de qué? ¿Te puedo contar? Sí, había que perder peso. Y aquí estoy pegando tiros. No lo has conseguido. Yo luego veo en la tele que la gente hace así. Ah, pues... Claro, hace así. Pero yo creo que eso tienes que preguntar a los que están un poco mejor preparados que yo. Pero vamos, yo creo que básicamente es tirar, estirar y calentar, pero calentar suave. Porque si no luego puede ser que te dé tirón y eso es contraproducente. Vale. Es que estoy confiado en mis superpoderes, entonces no me hace falta calentar. Tú vas a llegar volando, ¿verdad? Claro, claro. Vamos a intentar, vamos a intentar. ¿De qué venís disfrazados? Pues la verdad que no te sé definir bien el traje porque esto ha sido un poco improvisado. Ah, te hemos pillado medio vestido. Bueno, ponte lao. De LadyBall. Los duendes de Papá Noel. Los duendes de Papá Noel. Han venido también a correr la San Silvestre. Pues el hecho de nuestro atuendo es que pertenecemos a Artinicruz Paradiso y estamos celebrando el 20 aniversario. Y como Budial es uno de nuestros directores favoritos y siempre tenemos películas suyas en nuestra programación, pues por eso vamos caracterizados de él. Bueno, estoy aquí con el reloj de la Puerta del Sol. Hola, ¿cómo te llamas? Soy el reloj de la Puerta del Sol. No tiene nombre. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Bueno, tú la partes por la mitad, ¿no? Como hago yo. Y luego nos atragantamos. Ah, muy bien. Tiene que ser poquito a poco. ¿Cuál es el propósito para este nuevo año que entra? Pues que salud, sobre todo salud para todo el mundo y empezar bien con deporte y todas esas cosas, que vaya todo muy bien. Sea como mínimo como este que hemos pasado. Con eso nos conformamos. Que los niños se porten mejor y les podamos llevar más regalos. Ese me ha parecido bueno. Lo comparto. Que los niños luchen por sus sueños. Un puesto listo muy alto, ¿eh? Pues nada, a tener esfuerzo el año que viene para seguir repartiendo regalos. Hombre, pues mejorar nuestras marcas en estas carreras y viajar todo lo que podamos y más. Hacer mucho deporte. Puedes quitarte ya la carrera. Pues muchísimas gracias, pero ¿vení a competir o vení a correr? Sí, somos competidores. Aunque parezca que no somos competidores. Bueno, espero en la meta, ¿verdad? Sí, a mí, a ser también. Es más suerte para la carrera y espero que nadie te inque la uña. Qué grupo más generoso venís a ganar, ¿verdad? Intentamos hacer lo mejor posible, como siempre. ¿Te preparas para la carrera? Sí, habitualmente. Corro habitualmente dos o tres días a la semana. Nos llevas todo el año esperando este día, ¿verdad? Bueno, tanto no, porque hacemos distintas pruebas. Participamos en medias maratones, participamos en la medias maratón del Orca. Como atleta federado somos asiduos de este tipo de actividad. Y, por supuesto, participamos en este tipo de pruebas populares. ¿Dónde espera usted a ganar hoy, verdad? Se intenta. Se intentará ganar la categoría, pero va a estar difícil. A lo mejor segundo o tercero sí lo voy a intentar. Vale, pues, no lo veremos. Muchas gracias. Gracias a vosotros y feliz año. Igualmente. Le estoy poniendo empeño, pero no hay manera. Y eso que llevo los últimos 30 minutos entrenando. Pero aquí hay gente que lo lleva haciendo los últimos 364 días del año. Y así no hay manera. Bueno, yo me voy a correr, que esto tiene que ser bueno para eliminar las malas energías y empezar el año con buen pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!